¿Qué es importante la vitamina C? ¿Cuándo está claramente aumentada la necesidad de vitamina C? ¿Por qué no se alcanzan concentraciones altas de vitamina C con la terapia oral? ¿Por qué sólo con la terapia de infusión se alcanza una alta concentración plasmática de vitamina C? ¿Por qué es importante la vitamina C? ¿Por qué es importante la vitamina C? La vitamina C protege contra el estrés oxidativo y fortalece el sistema inmune. Como antioxidante hidrosoluble más efectivo, es vital para prevenir muchas enfermedades tales como infecciones agudas y crónicas, arterioesclerosis o cáncer. Pero las enfermedades y procesos terapéuticos pueden poner en peligro el metabolismo de la vitamina C, ya que forman combinaciones reactivas de oxígenos, llamadas también radicales libres. La consecuencia, baja la concentración plasmática de la vitamina C tal y como se muestra en el nivel plasmático abajo. ¿Cuándo está claramente aumentada la necesidad de vitamina C? Como peligros masivos para un aporte suficiente de vitamina C, podemos citar casos de infecciones, afecciones inflamatorias, radio y quimioterapia, medicina intensiva operatoria, así como cargas físicas aumentadas y los tóxicos medioambientales. Sigue una mayor concentración de radicales libres y de estrés oxidativo. Los radicales libres dañan el material genético, las proteínas y sobre todo las membranas celulares. Los endotelios vasculares son un punto de ataque especial de los radicales libres. Para neutralizar estos radicales libres, se consume vitamina C. Baja la concentración de vitamina C y sube la demanda de vitamina C. La consecuencia es un déficit de vitamina C en el tejido, ya que la concentración de vitamina C en el plasma correlaciona con la concentración en el tejido. Se originan una subalimentación de los órganos y pérdidas funcionales. Simultáneamente se origina una destrucción tisular y vascular debido al estrés oxidativo. Ahora, el objetivo terapéutico es subir rápida y suficientemente la concentración de vitamina C en la sangre. ¿Por qué no se alcanzan concentraciones altas de vitamina C con la terapia oral? Para este fin, tenemos que observar el efecto producido por la toma oral continua de altas dosis de vitamina C. La vitamina C es absorbida en el intestino delgado vía transportadores especiales dependientes del sodio y de la energía. La biodisponibilidad oral de la vitamina C es limitada, en primer lugar, por el número de transportadores de vitamina C, representados aquí como puerta giratoria verde en la mucosa intestinal. Como se puede ver, la concentración plasmática de la vitamina C sube solo lentamente. Otra limitación es el umbral de aclaramiento renal. La vitamina C no está enlazada a las proteínas y pasa directamente al filtrado primario. Primeramente, con una concentración en el plasma de menos de 1,2 miligramos por decilitro, se reabsorbe otra vez la vitamina C gastando energía. Se produce el llamado efecto de meseta, lo cual significa que la absorción de vitamina C vía el intestino va acompañada continuamente de la eliminación a través de los riñones, ajustándose aquí por eso una concentración plasmática máxima posible de 1,4 miligramos de vitamina C por decilitro. Resumiendo, bajo un estrés oxidativo, con la terapia oral no se consigue ninguna concentración plasmática lo suficientemente alta. Las consecuencias son un déficit de vitamina C y una subalimentación del tejido. ¿Por qué solo con la terapia de infusión se alcanza una alta concentración plasmática de vitamina C? Las infusiones de vitamina C se aplican en afecciones y terapias que van acompañadas de un gran estrés oxidativo, por ejemplo, en infecciones, enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares o en la terapia antitumoral. Observemos el efecto producido por la terapia de infusión tomando de ejemplo vitamina C inyectopaz 7,5 gramos. En solo 30 minutos se alcanza una concentración de vitamina C de 42 miligramos por decilitro. Esto significa que el nivel plasmático sube a una velocidad de casi 30 veces mayor. Ahora predomina la capacidad antioxidativa de la vitamina C en la lucha contra el estrés oxidativo aumentando patológicamente. Los radicales libres pueden neutralizarse rápidamente y con suma efectividad. También en la terapia de infusión se inicia la eliminación renal. Habría que decir que las altas concentraciones plasmáticas se tienen que mantener durante un periodo de 6 horas. En este periodo puede contrarrestarse con eficacia el estrés oxidativo. Debido a que la concentración en el tejido depende de la concentración plasmática de vitamina C, mediante la infusión se pueden aumentar con rapidez las concentraciones reducidas en el tejido. El tejido absorbe una importante cantidad de vitamina C. Resumiendo, solo con la terapia de infusión de altas dosis de vitamina C, se consigue con rapidez una alta concentración plasmática. Y esto significa eliminación de los síntomas de deficiencia de vitamina C y protección contra el estrés oxidativo. La terapia de infusión de altas dosis de vitamina C con vitamina C inyecto PAS 7,5 gramos alcanza altas concentraciones activas en todos los tejidos. Es inmediatamente biodisponible en todas las células corporales. Proporciona una entrada rápida de la acción y consigue una rápida mejora del estado general. Y estas son las ventajas en su consultorio. Alta posología, es decir, 7,5 gramos de vitamina C pura. Buena tolerancia, ya que no se usan conservantes algunos. Una calidad de vida de los pacientes claramente mejorada. Flexibilidad gracias a los conceptos terapéuticos individuales. Y usted consigue que el paciente se sienta más unido a su consultorio. La posología estándar, de dos a tres veces a la semana como infusión breve. Gracias. 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 Gracias.